hola chicas bueno miren aquí os voy a preparar unos ricos chiles rellenos que estén un pequeño antojo de estos ricos chiles y yo aquí ya me adelanté con mis tomates ya los este cocí y también ya pues hace mis chiles los rellené de queso que lo voy a hacer de queso aquí también pues ya me adelanté con la clara de huevo ya la voy a estar previamente batiendo la bato súper rápido con esta batidora que es 4 en 1 de princess house me ha encantado es una de mis favoritas porque me hizo de volada el turrón y es bien 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 manejable o sea no pesa mucho y es multibusos yo digo que es multibusos pero bueno a mí me gusta que quede así súper súper este esponjada el para que se pegue bien al huevo y bien yo ya tengo pues ya mis chiles ya los lleno de poquita este harina y los paso pues todos vamos a pasar todos por nuestro huevo y ya pues ahí también tengo ya lista mi cazuela bien caliente que esté bien caliente en aceite recomiendo que siempre pues estén caliente bien caliente el aceite para que no se nos despegue el huevo del chile verdad entonces ven yo ya estaba con hambre la verdad estaba con antojo que ya quería comer menos este la verdad que ya quería rápido rápido hacerlos y pero bueno aquí ya estoy a todo lo que doy y vean chicas yo los hago de queso sea y también les recomiendo que le pongan bien los palitos ahí para que se no se nos salga pues el queso aquí ya uno puede hacer me abrió y ahí te voy a poner un palito ahorita pero si bien bien como si tienes que ponerle doble pones dos y ya para que no se te salga el queso verdad entonces este voy a pasar todos aquí la verdad que hago poquitos no hago muchos este y se me antojaron muchísimo con una salsita entonces de tomate entonces ahorita les voy a demostrar como que que le pongo a mi salsita de tomate para que queden bien riquísimos ya si ustedes lo quieren hacer pues ya saben chicas para que los hagan súper rápido vean entonces este ahí van ya la verdad que se hacen súper rápido si su cazuela está bien caliente o sea se hacen súper rápido este y bueno vamos que rápido porque también estos niños ya querían comer y yo estaba primero haciendo esos chiles y pues les sirvo hasta que todos nos sentamos a comer entonces bueno aquí ya estaba la carrera con esto para un niño les hice otra comida aparte entonces este era lo que yo quería desde hace mucho tiempo pero quería grabarles para que vieran como hago yo mis chiles rellenos este y me están gustando como me están quedando la verdad siento que no los hago tan seguido y para que estén saliendo así siento que me están saliendo muy muy bien así que les comparto un poquito de esto por si quieren aventarse hacer chiles rellenos ahí está un poquito la receta y pues paciencia también porque si son laboriosos pero bueno a poco a poquito entonces yo le voy a poner ya mi sazonador favorito a mis tomates y también le pongo pues un diente de ajo y que le puse el diente de ajo y voy a pasar a moler mis tomates yo lo ya los tenía cociditos de tres de cuatro tomates más o menos dependiendo la cantidad de chiles que vayan a hacer le voy a agregar como una taza una taza y media de agua para molerlos entonces ya lo vamos a pasar a moler no es muchos ingredientes pero la verdad que quedan bien buenos quedan súper buenos a mí me encantaron y bueno aquí yo ya también pasé a sofreír a cebolla así como en largo a juliana se puede decir y ya le agregó mi salsa de tomate la voy a dejar que hierva un poquito para que suelte un poquito el sabor que hierva poquito entonces ya voy a pasar a ponerle mis chiles ya que pues mis chiles están ahí ya listos los este los aviento y listo los dejo que se que se hiervan un poquito para que suelten su sabor chicas la verdad que súper deliciosos que me quedaron y les digo estaba con el antojo que se me caía la baba chicas o se puede decir así estaba que se me hacía agua a la boca y bueno voy a pasar ya servirlos ya quería comérmelos la verdad que no sé qué me pasó pero el tema me tanto muy antojada de verdad que se me antojaron y quería compartirles esta recetita entonces como yo los preparo entonces vean deliciosos deliciosos ya están empezando a hervir y yo voy a pasar a servirme ahorita si ustedes los quieren hacer ya saben chicas háganlo les va a encantar es todo y pues me voy a sentar ya comer porque ya es tarde y nos vemos en el próximo vídeo la verdad que está buenísimo bye